Asombrados se encuentran los cartagineses ante los daños causados por la lluvia en su provincia. Iniciamos el recorrido de los desastres en el sector de San Nicolás, en donde Doña Gretel Molina Arias, su casa se le inundó. En 20 años y resto que tenemos de vivir aquí nunca se nos había inundado la casa de esta manera. En este año Elisa empezó a trabajar aquí en la acera para meter la red de lo que es el cable. Y a raíz de eso ahora con estas lluvias, porque cuando lo hicieron en verano entonces no vieron el daño que pudo haber quedado dentro de la tubería. Y ahora que hemos sufrido estos dos aguaceros, estamos viendo los resultados del daño que dejó esa empresa que contrató Elisa para hacerles el trabajo. Siguiendo en el sector de La Lima, las calles se convirtieron en ríos, tal y como lo muestran las imágenes captadas por nuestro corresponsal en la zona Antonio Cernas. En la Vuelta del Fierro, sobre la autopista Florencio del Castillo, un árbol impidió el paso de los vehículos. El oficial de la Fuerza Pública, Oscar Ramírez, nos detalla. Con los aguaceros que se vinieron, se vino un poco, se dio un poco el terreno. Usted ve ahí árboles y gracias a Dios no pasó a más. En los sectores de Quircot y Orozí también se reportaron daños importantes en viviendas y carreteras, producto de los aguaceros. Gracias. 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 Gracias.